Ya no me importa que de mi diga la gente Que todo el sueldo me lo gasto en aguardiente Que el otro día me vieron con la vecina Paseando por la esquina del viejo boulevard Ya no me importa que me vivan criticando Si lo que bebo yo no lo ando mendigando Si a mi me gustan las mujeres, la parranda Me gustan los placeres, que le puedo yo hacer Voy a beber, beber, beber A parrandear A parrandear Ya no me importan los que quieran criticar Si soy así Así soy yo ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Soy mujer y ego y parrandero Así soy yo La gente dice que yo soy un mujer y ego Pero la envidia es la que mata Saben que soy un oso en el amor Que entrego el corazón Cuando una mujer me encanta Voy a beber Beber, beber, beber A parrandear A parrandear Ya no me importan los que quieran criticar Si soy así Así soy yo ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Soy mujer y ego y parrandero Así soy yo Oye, soy yo El mollo Tu mollo Y qué puedo hacer Si nací para el amor Si me encantan las mujeres Y me gusta el vacilón Y qué puedo hacer Si nací para el amor Ya no me importa que critiquen Lo siento pero así soy yo Bombón Y qué puedo hacer Si nací para el amor ¿Qué puedo hacer? Si nací Dios me mandó Con un gran corazón Nena Yo no soy culpable Te dije No soy culpable Y cuando tengo tristeza Me curo con el licor Soy parrandero Así soy yo Y a los que a mí me critican No saben lo que es amor Soy parrandero Así soy yo Amo a las mujeres Me gusta la farra Y me gustan los tragos Del fin de semana Soy parrandero Así soy yo Voy a beber Beber, beber A parrandear A parrandear Ya no me importan Los que quieran criticar Si soy así Así soy yo Qué puedo hacer Qué puedo hacer Qué puedo hacer Soy mujer y ego Parrandero Así soy yo Amo a las mujeres Saludos Gracias por ver el video